¿Qué es el Ministerio de Educación? Esto se tiene que prevenir y además las clases no deben iniciarse este 16 de marzo, sino por lo menos siquiera los primeros días de abril, quizás ya un poco baje el calor. Y además hay que entender que las instituciones educativas a nivel de la provincia de Guaura están totalmente olvidadas, no están desinfectadas, se ven con baños todos descuidados, pésimos. Si usted fuera a la institución educativa, el día de ayer ha entrado a los baños, es una excrescidad. Y también la directora ha estado con licencia, recién hoy día creo que se ha integrado y supone que verá en qué condiciones está. Yo creo que en esas condiciones que vemos las instituciones educativas no pueden asistir los niños y aparte porque tienen que tener cantidad de agua y también jabón. Y a veces el Estado es pesimista, es mezquino, nunca da esos servicios en abundancia a las instituciones educativas. Quizás se les pedirá a los padres o a veces hasta los maestros, tenemos que estar comprando con nuestro sueldo mísero, ¿no? Y yo creo que eso no es correcto, ¿no? Entonces yo creo que el magisterio de las bases regionales ya ha puesto alerta y ha dicho al gobierno justamente que la clase debe suspenderse, ¿no? O probablemente se aplazarse hasta el mes de abril, ¿no? Porque ahí ya un poco el clima también ya un poco que cambia, ¿no? Y además hay que entender que este es un problema a nivel mundial de la salud. Ahora, ¿no hay hasta el momento una comunicación, un comunicado formal por parte del ministerio sobre esta propuesta que han brindado? Hasta ahorita no hay ninguna respuesta del Ministerio de Educación, al contrario, está diciendo más bien lo que está diciendo es que se provea de cantidad de agua, de jabón, se le va a brindar a las instituciones educativas estatales, ¿no? O sea, ellos siguen empeñados que las clases parece que sí o sí deben empezar el día 16. Pero nosotros también como maestros no vamos a asumir la responsabilidad, ¿no? Y de este mal que está atacando a nivel del país no vamos a ser responsables. Por algo nosotros ya estamos alertando y hemos, ante mí de nuestros dirigentes nacionales, ya hemos dado a conocer que esto debe postergarse, ¿no? Las clases no deben empezar el día 16, ¿no? También hay que entender que en los países que ataca esta enfermedad mayormente son los países pobres, ¿no? Y justamente debido a la mala alimentación, aparte que a la ausencia de puestos de trabajo. En el caso del Perú hoy en día ya hay más de 19.800 desocupados, ¿no? Entre hombres y mujeres, entonces es alarmante la desocupación que se está viendo en el Perú. Sin embargo, el gobierno sigue dando luz verde, por ejemplo, a la gente que viene de otros países, ¿no? Y preocupándose por los niños de otros países y no los niños del Perú, ¿no? De la zona sanitaria. ¿Qué decirle a los padres de familia? Porque ellos también están viendo este tema, están con mucha preocupación. Así a los padres de familia tratar de que ellos también se organicen y pidan a las autoridades de las UGELES o de la ADREL en este caso de que las clases deben postergarse de acuerdo a la realidad en que estamos viviendo, ¿no? Porque si los padres también envían a sus hijos sin las condiciones que deben tener las instituciones educativas, creo que no es correcto, ¿no? Porque ahí va a estar este virus, ¿no? ¡Gracias!